Canto porque mi Cristo me hace cantar Canto porque mi carne quiere que llores Canto porque cantando brindo olores Al Cristo que mi alma vino a salvar Canto porque no puedo seguir llorando Canto porque cantando veo al Señor Y a Cristo con sus ángeles preparando El lugar celestial que nos brindó Y a Cristo con sus ángeles preparando El lugar celestial que nos brindó Canto aunque mi carne esté adolorida Canto porque cantando siento virtud Canto porque cantando veo las heridas De Cristo allí clavado en una cruz Canto porque no puedo seguir llorando Canto porque cantando veo al Señor Y a Cristo con sus ángeles preparando El lugar celestial que nos brindó Y a Cristo con sus ángeles preparando El lugar celestial que nos brindó Y a Cristo con sus ángeles preparando